Mire, por ejemplo, vamos a iniciar con una fuga. La fuga de por lo menos, decimos por lo menos porque todavía hay algunas diferencias respecto al número de reos que se fugaron. Son por lo menos 40 peligrosos prisioneros que se escaparon del penal de Matamoros como si nada. Le digo al menos 40 porque el colmo es que hay discrepancias en este asunto. Según la Procuraduría de Tamaulipas se escaparon 41, pero la PGR dice que son 40. Lo único claro es que nadie supo, nadie vio y siguen en fuga. No hubo disparos, aparentemente tampoco gritos. Así, en calma y de manera cómoda, 41 reos habrían salido por la puerta principal del penal estatal de Matamoros, Tamaulipas. ¿Cómo se efectuó la fuga? Como les estoy diciendo, manejan varias versiones, pero hay que ser objetivos en este punto. No hubo escalamiento, seguramente fue en contubernio, como sean estos casos, con los custodios. Entre 4 y 5 de la mañana fue cuando los delincuentes salieron de sus celdas. Junto con los 41 reos, desaparecieron dos custodios. Estos los habrían apoyado, dicen. Sin embargo, no explican cómo fue que 43 personas pudieran salir en completa calma. Tampoco queda claro qué utilizaron para huir una vez que estuvieron afuera. El penal se ubica a poco más de 20 kilómetros de la ciudad de Matamoros. Todo el personal del centro, entre directores, custodios y personal administrativo, se encuentran a disposición de estas autoridades y están quienes están realizando las investigaciones de los hechos. De igual manera, se decretó el cese inmediato del director de dicho reclusorio, Jaime Cano Gallardo, y del director general de ejecución de sanciones, el contador Orlando Saucedo Pinta, a reserva de quedar sujetos a investigación. 38 de los 41 reos estaban presos por delitos del fuero federal. Sospechan que los planes de fuga comenzaron el pasado fin de semana. El sábado 20, el penal quedó completamente a oscuras, en un inexplicable y largo apagón. Fuerza Informativa Azteca.